A los estudiantes con la poesía Mi Casa Muerta Esta poesía está aquí deshinchada Muy bien, nosotros van a recitar el día de hoy Mi Casa Muerta Con ustedes Mi Casa Muerta Fuertes palmas para los alumnos del segundo grado Señores padres de familia, tengan ustedes muy buenas noches En esta ocasión mi grupo va a recetar un poema titulado Mi Casa Muerta No derrumbe mi casa abierta Había dicho No derrumbe mi casa Teníamos nuestra pérmola y dos puertas a la calle Un jardín a la entrada, pequeño pero grande Un manzano y ese seco, por el grito y el cemento El naranjo y el llorazo habían muerto anteriormente Pero también teníamos, ¿cómo olvidarlo? Un árbol de granadas Granadas que salían de su tronco, un rojo, un muerto El árbol se mezclaba cuando hay una granada en la calle Un granado que daba una cara de retiro Que llenaban de otros en otoño las puertas de mi casa No derrumbe mi vieja casa Había dicho Dejen al menos mis granadas y mis moras Mis manzanas y mis rejas Todo esto contenía mi pequeño jardín Era un pedazo de tierra custodiado día y tarde por una verja Una reja castaña y alta que los niños a la salida del colegio Saltaban fácilmente llevándose las manzanas y las moras Las granadas y las flores Es cierto, no lo niego Las paredes se caían Y las puertas no cerraban totalmente Pero mataron mi casa, mi dormitorio Con su alta ventana Y no quedó nada en el andado Las moras ya no ensucian mis zapatos Del manzano solo veo hoy día Un triste tronco que llora Su manzana y sus niños Mi corazón se quedó con mi casa muerta Es difícil encontrar un poco de alegría Yo he vivido entre carros y cementos Yo he vivido siempre entre camiones y oficinas Yo he vivido entre ruinas todo el tiempo Cambiar un poco de árbol y de pasto Y una palmera antigua de columbios Una arenada roja Disparar en la batalla Una bola Y a mí me ha vivido con mi niña Con un poco de pintura Es cambiar también Algo de alegría y de tristeza Es cambiarte bien Algo de mi vida Es llamar un poco aquí a la muerte Que me acompañaba todas las tardes En mi vieja casa En mi casa muerta Gracias